Música Buenas noches, buenas noches Música 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 Vamos a bailar, vamos a gritar, vamos a cantar y vamos a ponerlo muy contento Esta noche es un grupo, amigo, copas Ella en tu sierra Música 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 Y ahora otra vez, paradita y en la esquina, salto y hablando, de esa que mi vecindad. Y ahora otra vez, paradita y en la esquina, salto y hablando, de esa que mi vecindad, que bonita, que bonita, que bonita, esta mi vecindad. Y como gritan las vecinas señales de esa noche Oigo Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Y yo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Y lo quería decir Y lo quería decir Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y ella se me chida Y me movía de cerca Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y lo quería decir Oigo este rete bonita Y lo quería decir Y lo quería decir Y lo quería decir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bienvenidos Buenas noches Amigos de siempre Capaz de la Sierra Vamos a continuar esta noche Con más bonitas Le cantamos este avance De los éxitos Que ya conoce Con cariño Con el sol Sé que empiezo a marcharte Y hacer Y no te detener Haz lo que Tú quieras Si me malo Recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Que si soy mío Ya me llamo Como gusto Escúchame Y si yo Sucu daré Más amor Sucu llenaré Más que yo Claro que sé Perder Claro que sé Perder No tiene por qué Desimular Esa lágrima Esa lágrima No se está En el mismo lugar Si tienes que irte Vente ya Si me va a recuperar Que te quedara Que me llame Que me llame Que me llame Y 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 si me doy sopa a tu favor, yo te guardaré, mejor, para que se pierde, siga la primera vez, hoy te pasó mañana, baby, y hoy, seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Seguro que hacia allá, baby, y hoy, seré el buen perdedor, y hoy. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres que no despegan ni el novio ni el marido en su casa? ¿Y dónde está el chistido de los hombres que no son bandilones? Pero no chistaron mucho, a lo mejor no saben chistar. Bueno, cambiamos la dinámica. Queremos que le vayan de la mano todos los hombres. Queremos que le vayan de la mano todos los hombres. Todos los hombres, todos los hombres. Que se sientan maricones. Cabrones. Y tan hombrecitos que se ven es. Barba, botas de tupicudas, perdón. Pero bueno, disfruten esta noche porque esta noche es de ti para ustedes. Este es el Tango Fresh 2023 y en la música. Esto es Capaz. Regla, cierta. Hola chiquillos. A la escuelita, a la escuelita. Hoy no me cruzaré. Vamos a bailar, amorito. Cienca me puso en la bonita, quien me desplaza el corazón Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita Cienca me puso en la bonita, quien me puso en la bonita ¡Qué disco! ¡Maldito, quiero que te... ¡Maldito, ¿qué es? ¡Maldito, qué es! ¡Maldito, qué es! ¡Maldito, y no más! ¡Vamos! ¡Viva, si cierra! ¡Viva, si cierra! ¡Viva, si cierra! ¡Viva, rey, con su carta morita! ¡Viva, rey, destrozando coracones! ¡Viva, rey, destrozando coracones! ¡Viva, rey, destrozando 어떤 coracón! ¡Gracias! Capito que popo ¿Quién popo? ¡Abre el copo a Sixo! ¡Vamos a bailar! Abre la escuelita a la escuelita ¡Esto es la voz de la izquierda! Si no pueden mucho les crecen las nalgas ¡Campiado! Luego luego se ve la necesidad Disfruten esta canción que son los temas más románticos que tendremos esta noche para ustedes Seguramente se acuerdan Así que vamos a ver ¡Liz! 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 Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un bajo río Procuro alejarme De aquellos lugares donde los quisimos Quiero el amor Sin ganas ni fuerzas volver Sin el grito El grito no me quiero comprender De que Que te Necesito ¡Y ese grito no se escucha! ¡Liz! 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 ¿Te acuerdas? Para todos enamorados por cariño Vamos a complacerte Saludos al segundo a Freire Y al reino de Jackson que perdió La campaña No te salgas de mi brazo Sigue echando siempre en mi Quiero más de paso a paso Recorrerte como niebla De panas de mi brazo Que mis brazos son cameras Porque quiero que mis manos Hoy decirse que te quiero Contra el consejo Que nos mando Que mi vida no se pierda Que mi vida no se pierda Que mi vida no se pierda Pero sin la noche que se acerca Yo te saltaré despacio, de mi abrazo ya sin fuerza Desaludirás el dedo, para que tu mamá no lo sepa Nos queremos violar más, mi promesa es que solo nos aleja Quiero que nos rodeamos, con el campo y sobre la tierra Con tus vidas yo no puedo, como ahora te vas a hacer Cuando entonces te apuntan los, en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siento el río, de la oscura noche que se acerca Yo te saltaré despacio, de mi abrazo ya sin fuerza Desaludirás el dedo, para que cada nadie no sepa Conciremos con el alma, y con el cuerpo con bañar paz Muchísimas gracias La pregunta obligada de esta noche es, ¿ya se cansaron? ¿Que si ya se cansaron? Nosotros vamos a continuar con más bonitas, con más canciones, sobre todo ustedes. Pero vamos a aprovechar este espacio musical para saludar a toda la gente de los diferentes puntos de la República Mexicana y de los diferentes países también que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche. Por ejemplo, me pregunto yo si hay gente de Guatemala esta noche. ¿Dónde está la gente de El Salvador? ¿Dónde está la gente escandalosa de El Salvador, chingados? La gente de Nicaragua, la gente de Venezuela, Costa Rica, Honduras, la raza de Honduras, pero sobre todo, damas y caballeros, ¡Arriba México! Ya que elegimos México, vamos a aprovechar para saludar a la gente de Michoacán, la gente de Jalisco, la gente de Zacatecas, a los cochos de Guerrero, los paisanos. Oye, el cocho de Guerrero, ¿cuántas manos de Guerrero esta noche? Paisanos, chingados, paisanos míos, la gente de Veracruz, la gente de Puebla, la gente de Puebla, el lugar famoso por sus camotes y sus moles, allá en Puebla. ¿Hay chilagos? ¿Hay chilagos esta noche que levanten la mano? Cuidado con las carteras, ¿eh? Esos todos los chichilagos de mil bateros. No se quedan, fuera bro. Vamos a ver, ¿qué se llama? ¡Llamarla, te dice! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Voy a entrar a la televisión ayer por el mío, ahora quiero compartir con mis amigos, voy a su boca para que les canto, salvo en el mar que me hago y se va. También se luce la gente de Puebla Cruz, la gente de Guacaca, la gente de Chihuahua, donde está Guatemala. Vamos ya, olvidaré nuestra esperanza, construiremos un castillo de arena, con las ondas del mar anullando, voy a lucir como nunca yo a mi sueño, voy a parar el perfecto moraño al camino, ahora quiero compartir con mis amigos, con el grupo con capas, luchando, salvo en el mar que me ha hecho. ¡Hora de palco, Freddy! 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 A la mañana volví a la iglesia, construiremos un castillo de alegría Y con las olas del mar la luyando, hoy un santuario nunca nadie soñece Hoy un mar hasta la noche llorando un camino, ahora quiero compartir con mis amigos Hoy un mar hasta la noche llorando un camino, ahora quiero compartir con mis amigos A la mañana volví a la iglesia, construiremos un castillo de alegría Hoy un mar hasta la noche llorando un camino, ahora quiero compartir con mis amigos Con tus cubas Hoy un mar hasta la noche llorando un camino, ahora quiero compartir con mis amigos Yo soy mejor Que no se creen, no su herido ni el mío No siguen, no se creen en el río Regresa cuando el sol se ha volvado Con un sueldo más cargado de sol Con un marido, con un marido, con un marido Aprender, con un perdido, con un amigo Con un marido Con un marido, con un marido Con un marido, con un marido Con un marido, con un marido Muchísimas gracias por estos bonitos aplausos ¿Ya se cansaron de aplaudir o qué onda? Esta canción es para todas aquellas personas que tienen un amor escondido o un amor secreto Como ella O un amante No pude ser Recuerda que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya no ves Los dos nos equivocamos Y en esto Que en tus caminos sigamos Y tras las pedidas se conviven todo el sol Me encanta de algún modo Para vivir sin ti ¿Se las hago? Porque tú no querés nadie más Ahora ustedes besen ¡Péparas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te juro que nadie más te amará como yo La sol, porque mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a un nivel Y aunque no te venda ver Que yo quisiera creer Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y la puerta para ti Y la puerta para ti Que sea menos en misa Porque ahí no amanecemos bien todos los domingos En mis alcoholes Es más, son de la gente que está pisteando Vamos a decir saludita, saludita a todos los borrachos Saludita Es más, son de la gente que está en misa Pero bueno, señores y señores Se ha llegado el momento Se ha llegado el momento de cantarles Sergio Gómez Sergio Gómez Queremos pedir un fuerte aplauso hasta el cielo Porque déjenme decirles que ya son 20 años Ya son 20 años de Capaz de la Sierra Y aquí seguimos Y aquí seguimos Se la saben Es una canción que dice y suena más o menos Así Y aquí seguimos ¡No! 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 ¿Cuántos días? Hoy no me amaneciré Solo, solo, ¿dice? Una vez me lo toco Lo que decidas haré El abrumado es verdad Es uno, solo No te preocupes por ti Es si no juegas conmigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si me llaman fanatismo Un día no suena el disco Eres mi dedo, de las ondas que debemos Abrazame fuerte Y tremo, tremo y de suerte Me quiero morir en todo el mundo ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! Que me importa si me llaman fanatismo Un día no suena el disco Eres mi dedo, de las ondas que debemos Abrazame fuerte Pero me merece el querer Me quiero morir con tu cuerpo ¡A todo el mundo! 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 que no es más que escucha lo de tu amor de tu amor hasta el mismo eres el quinquiero eres el señor que quiero la banda de hambre libera de haber suerte prefiero morir conmigo ¡Aguanta de ti! ¡Aguanta de ti! ¡Gracias! 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 ¡Estamos bien contentos! Ahí sí nos graban videos nos vamos a cargar que nos etiqueten en las páginas en Instagram, en Facebook y todo eso para comentarlos, para seguirlos queremos que sean nuestros amigos o toda la gente que está pisteando esta noche ¡Arriba los borrachos! ¡Y arriba las borrachas también siguen! ¡Mírala! ¡Lo malo que no invitan las borrachas! ¡Lo invitan! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Imposible! ¡Se me hace olvidar! ¡Que te déjame! ¡Aún te viva con siempre de mí! ¡Que te llevo en oscuras! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Más y más! ¡Yo me acuerdo! ¡De ti! ¡Te lo saben! ¡Dice! ¡Y después! ¡Se volvió con todas las borrachas! ¡Y después! ¡Se volvió con todas las borrachas! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Plante! ¡Nos jugando! ¡Este viva! ¡C pearl! ¡Estamos jugando! ¡Viva! ¡ihila! Con amor, porque no habrá tu fe Oye, imposible olvidarte mamacita ¡Mamacita! ¡Si me fue! Sin mi sepudo que yo lo desvízo ¡Mamacita! Toda la vida seguirá bien ¡A ver! Por qué es todo genial Vivimos con amor, con lleno Por qué es todo genial Mira nomás, arriba los borrachos Muchísimas gracias a las mujeres que nos dieron aquí un traguito Ya en esta época son más mujeres borrachas que borrachos Dejenme decirles, la verdad que sí Dicen que mujer borracha suéltala con canina No, así no es Mujer borracha no es una muchacha Así era, así era como dijo era Y hombre borracho Hombre borracho busca más Muchísimas gracias a los muchachos También a las mamitas que nos mandaron de aquel lado ¿Ya se cansaron? Disfruten esta canción Que dice y suena más o menos ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? La canción a Carolina la dice ¡No! 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 Y comienzo a sentir La nostalgia me seré Sin poder imitar un camino de amor sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy, quiero ver si por ti De ti devolveré y creeré que es posible Empezar una vez más Y ese grito ya no se escucha ¡Vamos! 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 Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Hay que disfrutar, vamos a bailar, vamos a comenzar Es un nuevo ritmo, que es a la escuela Es un nuevo ritmo, que es a los solestas Pasen todos bien, hay que disfrutar ¡Vamos! Paso pa' delante, paso pa' atrás Ahora venga vivo, hay que disfrutar Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que te la gusta Paso pa' delante, paso pa' atrás Paso pa' delante, hay que disfrutar Todas las muchachas, pasen a bailar Pasen a la pista, que te la gusta Y como se mueven esas caderas Bañar, 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 bañar ¡Saborcito! Paso pa' atrás Hay que bailar, y bien como eso está Hay que gozar, pasito a desechar Hay que bailar, y bien como eso está Hay que gozar, pasito a desechar Paso pa' atrás ¡Vamos! ¡Vamos! 1,2,3 ¡Vamos! Paso pa' atrás 40 points Hay que gozar Todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista que les va a gustar Con su mar delante, va a su mar atrás, la hora del adicto, hay que riqueza Todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista que les va a gustar Hay que bailar, ni debo no se está, hay que gozar, pasen a la pista que les va a gustar Hay que bailar, ni debo no se está, hay que gozar, pasen a la pista que les va a gustar Así que caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando la música de la gente Esto fue durante los meses de 2023, todavía sigue más compañeros, grandes agrupaciones Vamos a encargar en nuestras redes sociales, muchísimas gracias a la gente que sigue apoyando la música La que pasa en la sierra, les encargamos mucho las redes sociales Por nuestra parte, ha sido todo, ya nos vamos, muchísimas gracias Si les gustó y me pasen la sirena, regálanos un aplauso Y que se escuche ese lindo mexicano Muchísimas gracias Gracias por permiso 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 Lo que reviviste, viviste tu amor Te quiero tanto amor, cumpleaños de ti ¿Cuál es como dice? ¡Volver! Quiero ser siempre así El tiempo va a llorar En la cuenta de mi esperanza Te quiero tanto amor, cumpleaños de ti ¡Volver! ¡Volver! Quiero ser siempre así El tiempo va a llorar ¡Volver! ¡Volver! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Volver! 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 piensen en siempre así que el tiempo pasará piensen en siempre así ¡Gracias! ¡Gracias!